Muy bien, bienvenidos. Vamos a continuar. Vamos a hablar entonces del sistema de codificación bancaria. El catálogo de cuentas que utilizan los bancos no es un catálogo que cada banco va a hacer a su medida, sino que la base es un catálogo único aprobado por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero y que debe ser adaptado de acuerdo a las necesidades de cada banco, ¿verdad? Pero respetando la estructura básica de este catálogo. Y tiene ciertas, por decirlo de esa manera, ciertas variantes con respecto al catálogo de otro tipo de empresa. Vamos a hablar de esto. Inmediatamente vamos a ver este sistema. Los elementos que componen el catálogo de cuentas aplicable a una entidad bancaria en El Salvador tienen un máximo de 10 dígitos. Ese es el número máximo de dígitos que puede tener el catálogo y cada uno de los cuales tiene su propio significado según se explica a continuación. Es decir, son 10 dígitos máximos y cada uno de esos dígitos pues tiene un significado. Veamos cada uno de esos dígitos. El primer dígito. El primer dígito representa el valor de los elementos fundamentales de la estructura de la contabilidad de la siguiente manera. Es decir, el primer número que lleva cada código va a representar el elemento. Es decir, que el primer nivel de clasificación que tiene el catálogo de bancaria es el elemento y cuáles son esos elementos. Es importante que estos elementos usted los tenga casi como de memoria. Eso le va a permitir ubicarse de manera más rápida y eficiente cuando esté usando el catálogo. Entonces, el número uno son los activos, como normalmente ocurre en otro tipo de empresas. Si un código empieza por uno, pues activo. Si es dos, son pasivos. Si es tres, patrimonio. Si es cuatro, son derechos futuros y contingencias. Ya más adelante vamos a hablar de que cuando se usan este tipo de cuentas. El cinco son compromisos futuros y contingencias. El seis es para los ingresos. El siete es para los costos. El ocho es para los gastos. Y el nueve es para las cuentas de orden. También hay que aclarar aquí que costos y gastos son diferentes para efectos de este catálogo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero hay que respetar y eso es algo que yo se los he dicho siempre, que usted tiene que respetar la estructura contable establecida para la empresa donde usted va a trabajar, a menos que lo contraten para que usted haga una modificación de ese catálogo. Ahí ni modo. Usted ya pone su cosecha, como decimos, y ya lo hace a su modo. Pero si usted simplemente va a usar un catálogo como base para trabajar, tiene que respetar cómo está estructurado, aunque usted no esté de acuerdo. Porque en este caso los costos se refiere acá más que todo a aquellos que tienen relación con operaciones específicas. Por ejemplo, los intereses que se pagan por un depósito a plazo, por decir algo, son costos, puesto que son algo que se paga a raíz de un depósito que es una operación. No así el pago de, por ejemplo, la energía eléctrica del banco. Ese no se considera costo, sino que se considera gasto, porque está más orientado o relacionado con el funcionamiento del banco. Entonces, pero eso, más adelante que vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo esos elementos. Y las cuentas de orden, que no sé si alguno de ustedes ya en algún momento se les habló de este tipo de cuentas, llamadas también cuentas de registro, cuentas de memorándum, que no tienen una incidencia directa ni en los activos, ni en los pasivos, ni en los ingresos y los gastos, sino más bien son valores que se registran ahí, pero que no tienen incidencia sobre los elementos directamente. También más adelante vamos a ver cómo se desglosan las cuentas de orden. Entonces, son nueve elementos lo que tiene, elementos fundamentales que tiene el catálogo. Primero, uno activos, dos pasivos, tres patrimonios, cuatro derechos futuros y contingencias, cinco compromisos futuros y contingencias, seis ingresos, siete costos, ocho gastos y nueve cuentas de oro. Bien. El segundo dígito representa las clasificaciones principales dentro de cada elemento. Si usted observa, los elementos son muy amplios. Cuando nosotros hablamos de activos, pues estamos hablando de una gran cantidad de elementos o de recursos que están dentro de los activos. Lo mismo en los pasivos, hay también una gran variedad de pasivos. Por esa razón es que cada elemento se va a subdividir en clasificaciones principales. Elemento, clasificación principal. Y vamos a ver, quizás no ejemplos, sino casi todos los códigos que existen a este nivel. Vamos a ver. Tenemos acá los dígitos. Ya habíamos dicho que el primer dígito es el elemento y el segundo es la clasificación. Entonces, dentro del activo tenemos tres clasificaciones principales, que es el 11, el 12 y el 13. El 11 se llaman activos de intermediación. El 12 son otros activos y el 13 son activos fijos. Esas serían como las tres clasificaciones principales para el rubro del, vamos a ver el puntero por acá. Aquí está el activo. Son tres clasificaciones principales que tiene el activo, que son activos de intermediación, que son aquellos activos que tienen que ver con la operatividad de la empresa, en este caso el banco, que es la intermediación, ¿verdad? Acuérdense que ya acabamos de hablar de eso en los depósitos, que la intermediación entre la oferta y la demanda de crédito. Todos aquellos activos que tengan relación directa con esta actividad son activos de intermediación. Hay otros activos que no tienen tanta relación y los activos fijos, pues que sabemos que ahí está la propia planta y equipo. También los pasivos se dividen en cuatro clasificaciones que son pasivos de intermediación. Así como hay activos de intermediación, hay pasivos de intermediación, que es el veintiuno, el veintidós que son los otros pasivos, el veintitrés que son obligaciones convertibles en acciones, que son aquellos bonos que el banco ha emitido y que en algún momento se pueden convertir en acciones. Parece que por ahí en los ejercicios de la solvencia puse un caso donde se hace una conversión de pasivo en patrimonio. Este es el caso. Y la deuda subordinada que es un tipo de deuda especial que tienen los bancos, que ahorita no lo voy a explicar, porque ahorita solo estamos ilustrando todas las clasificaciones principales. Por ahí el patrimonio no aparece. Ahí le debo el patrimonio. Y llegamos a la clasificación cuarenta y uno. Acuérdense que cuatro era derechos futuros y contingencias y solo tiene una clasificación principal, que es la misma, derechos futuros y contingencias. Y el cincuenta y uno igual, compromisos futuros y contingencias, que está dentro del elemento compromisos futuros y contingencias. Es el mismo, ¿no? Los ingresos, tenemos tres clasificaciones principales en los ingresos, que son la sesenta y uno, ingresos de operaciones de intermediación. O sea, usted observa el catálogo aísla o disgrega, si lo podemos decir de esa manera, todos aquellos ingresos activos, pasivos ingresos y costos que tienen que ver con la intermediación financiera. Para que quede claro cuáles son esos valores que están relacionados con la actividad de intermediación del banco. Sesenta y dos, ingresos de otras operaciones que no son intermediación. Y sesenta y tres, que son ingresos no operacionales, que no tienen que ver con operaciones realmente, sino que son alguna ganancia por ahí que el banco obtuvo, por ejemplo, de vender un inmueble. El banco no se dedica a vender inmuebles, entonces estamos hablando de ingresos no operacionales. Lo mismo los costos. Los costos tienen dos clasificaciones principales, que son setenta y uno, costos de operaciones de intermediación, y setenta y dos, costos de otras operaciones. Entonces, usted puede observar que acá en los costos son, que tienen que ver con determinadas operaciones que el banco realiza. Si usted no puede copiar todo esto, no se preocupe, yo le voy a mandar un archivo pdf donde está toda la clasificación, todo este material en un solo documento. No se preocupe si no lo puede copiar en este momento. Eso no es importante. Luego seguimos con las clasificaciones principales y llegamos a los gastos, lo que le decía. Hay ochenta y uno, que son los gastos de operación. Ahí tenemos todos los gastos de administración, de comercialización que el banco pueda tener, gastos no operacionales y los impuestos directos, como impuestos sobre la renta y otro tipo de impuestos directos que el banco paga. Esto está a nivel de gastos. Para diferenciarlo de los costos, repito que los costos tienen que ver con determinadas operaciones. Los gastos más tienen que ver con la operatividad del banco, es decir, el funcionamiento del banco. Por más que aquí diga gastos de operación, pero operación aquí no se refiere a operaciones propiamente dichas, sino al funcionamiento del banco. Y dentro de las cuentas de orden tenemos cuatro clasificaciones, que son noventa y uno. Información financiera, que es cuando el banco recibe información. Por ejemplo, en los préstamos, cuando un préstamo acaba de ser otorgado, se usa esta cuenta para indicar que el préstamo ya está otorgado, aunque no se haya pagado todavía. Y la existencia en la bóveda, que se refiere a todos aquellos elementos que alguna persona, ya sea por un préstamo o simplemente para seguridad, le ha dado al banco para que sean custodiados por él en la bóveda. O sea, en la caja fuerte, donde el banco tiene todo. Y las otras dos clasificaciones, que son las contracuentas de estas primeras. Información financiera por contra y existencia en la bóveda por contra, porque como son cuentas de orden, no tienen que ver ni con activos, ni con pasivos, ni con ingresos, ni con gastos, sino que son simplemente registros que el banco lleva. Muy bien. Esto sería la clasificación principal. Tercero y cuarto dígito. Ya vamos avanzando. Ya hablamos del primer dígito, que es el elemento. El segundo dígito, que es la clasificación principal. Y ahora vamos al tercer y cuarto dígito, que estos dos ya van amarrados en uno solo. O sea, es una sola numeración del 010203 en adelante, hasta llegar al 99, que dice que estos dos dígitos sirven para identificar a los rubros y sus rubros. Ojo con eso. Sin embargo, cada uno de ellos representa una información diferente. Estos dos dígitos, el tercero es de rubro, orden de rubro, y el cuarto es tipo de rubro. O sea, este catálogo tiene ciertas características diferentes a otros catálogos donde la numeración siempre es correlativa. En otros catálogos va uno, dos, tres, y eso quiere decir qué es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Aquí no. En los rubros, el tercer rubro sí es correlativo, es decir, es de orden. Uno, dos, tres, etcétera. Pero el cuarto dígito no es correlativo, sino es un código que indica qué tipo de rubro es. Ya lo vamos a ver ahorita. Veamos el tercer dígito. El tercer dígito representa el orden del rubro dentro de la clasificación principal. Por ejemplo, uno, el elemento es activo. El once es la clasificación principal que usted recordará que se llamaba activos de intermediación. Entonces, el ciento once es el rubro que se llama fondos disponibles. Entonces, ¿qué quiere decir este último uno? Es que es el primer rubro de la primera clasificación del primer elemento. ¿No? Ciento once. Rubro. Veamos otros ejemplos. Creo que hay otro ejemplo. Otro ejemplo. En el pasivo. El dos, que es el elemento que indica pasivo. El veintidós, que es la clasificación principal, que eran otros pasivo, si usted se recuerda en los cuadros anteriores. Y tenemos el rubro dos veintitrés, que es retenciones. O sea, que este rubro de retenciones es el tercer rubro de la segunda clasificación principal del segundo elemento. Entonces, es el significado de cada número. Entonces, el tercer dígito indica rubro. Orden de rubro. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. ¿Pero qué representa el cuarto dígito? El cuarto dígito no es correlativo, repito. Este dígito sirve para representar una característica específica de un determinado rubro. O sea, ya con las tres cifras del rubro, se le agrega una cifra adicional para indicar qué tipo de rubro es, sobre todo aquellos relativos a derechos u obligaciones. Más que todo, esto tiene que ver con depósitos, préstamos, o sea, aquellas cuentas que generan obligaciones o derechos al banco, dando lugar a subrubros. Así se le puede llamar, aunque realmente no lo son, sino que son clasificación de rubros. Pero le vamos a llamar subrubros y su significado se detalla a continuación. Vamos a ver el significado de ese cuarto dígito. Depende qué dígito sea, así va a tener un significado. Veamos el cuadrito que sigue. Aquí tenemos el dígito. Estamos hablando del dígito del cuarto dígito del rubro. Si el dígito es cero, significa que los saldos no tienen una característica especial. Es decir, no hay necesidad de clasificarlo. Todo lo que termine en cero, en la cuarta cifra cero, significa que no tiene ningún sentido darle esa clasificación o si tiene sentido darle clasificación, el cero indica que es a la vista. Si el depósito es a la vista, va a terminar en cero. Si el préstamo es a la vista, que es cosa muy poco probable, casi todos los préstamos tienen plazo, va a tener cero. Es decir, cualquier rubro que se le agregue un cero al final o no tiene ninguna clasificación especial o sencillamente es un rubro a la vista. Si lleva un uno, son saldos a un año plazo o menos. Si es un depósito a menos de un año, va a llevar un uno al final. Si es un préstamo a menos de un año, un año o menos, ¿verdad? Va a llevar un uno al final. Si lleva dos, el saldo es a más de un año, pero menos de cinco. O sea, es más de un año o menos de cinco, que es lo que se conoce como mediano plazo. Aunque algunos economistas insisten en decir que el mediano plazo no existe, ese es invento o es corto o es largo plazo. Pero en este caso podríamos asimilarlo a un mediano plazo, que sería de uno a cinco años. Saldos a cinco o más años plazo, que es lo que nosotros conocemos como largo plazo, sería el dígito tres. El cuatro indica que el saldo está restringido o es un saldo inactivo. Por ejemplo, los depósitos después de ocho años de no tener ningún movimiento, esto se vuelve inactivo. Entonces se le reclasifica y se le pone un número ocho. Un número cuatro, perdón, que está restringido o inactivo. Y ya cuando pasa ya de esa cantidad de años, se le pone un ocho, que quiere decir que está, en el caso de los préstamos, era para tres años, ya pasaron tres años y no lo ha terminado de pagar la persona. Pues es un saldo vencido. Hay que empezar a ver cómo se recupera. Y nueve, provisiones por incobrabilidad o pérdida. Si hago una cuenta de un rubro de préstamo, le ponemos un nueve al final, indica que este es un préstamo que tiene problemas para ser recuperado. Es decir, para, se vuelve incobrable. Muy bien. Repito, si no puede copiar todo el cuadro ahorita, no se preocupe, yo le voy a mandar el pdf con la información. Veamos ejemplos. Veamos este ejemplo. El rubro de 114, que son los préstamos. Son los préstamos. Pero a este 114, al agregarle el cuarto dígito de su rubro, lo que se hace es clasificar ese préstamo. Entonces, si es 1141, préstamos pactados hasta un año plazo. Ya dijimos que el número uno quiere decir un año o menos. 1142, le agregamos el dos, un préstamo pactado a más de un año plazo. 1148, es un préstamo vencido. Y 1149, pues la provisión para incobrabilidad de préstamos, que es lo que habíamos explicado. O sea, este último dígito que se le pone al rubro, lo clasifica de alguna manera. Y si llevar a cero, pues significa que o no está clasificado de alguna manera, o sencillamente es a la vista. Veamos si hay otro ejemplo. No recuerdo si puse otro ejemplo. Sí, ahí está otro ejemplo. Miren. 211, que sean depósitos. Si ya le agregamos el cero, son depósitos a la vista. Si le agregamos el uno, son depósitos pactados hasta un año plazo. Si le agregamos el dos, depósitos pactados a más de un año plazo. Y si le agregamos el cuatro, son depósitos restringidos o inactivos. Entonces, es lo que no se va a usar necesariamente todos los dígitos. O sea, no se van a clasificar los rubros conforme a todos los dígitos, sino los que sean relevantes a hacerlo. Si usted se ve aquí, aquí no aparece el nueve porque no tiene nada que ver con incobrabilidad. Porque los depósitos no se cobran por parte del banco. Más bien, los depósitos son una obligación del banco. Por lo tanto, no tendría sentido agregarle un nueve de incobrabilidad. Sería absurdo. Muy bien. Entonces, ese sería el subrubro, que es una novedad de este tipo de codificación que probablemente ustedes nunca habían visto en otro tipo de catálogo, que es que usar los códigos para clasificar y no tanto para numerar. Nosotros los códigos, los dígitos, los hemos usado siempre como una medida de correlatividad. Es decir, el primero, el uno, el dos, el tres y hasta el cien. Aquí no. El código cuarto es para clasificar el rubro. Llegamos al quinto y sexto dígito, que es básicamente el punto central del catálogo, porque estos dos dígitos representan las cuentas de mayor. Recuerde, y eso se lo dije en un video que les mandé de gubernamental, no importa en qué contabilidad estén, el punto central de todo sistema contable es la cuenta. Siempre va a ser la cuenta. Así que, por favor, nunca pierdan de vista eso. Por lo tanto, nuestro punto central está en quinto y sexto dígito. Esos representan las cuentas de mayor. Veamos algunos ejemplos. Desglosados. Tenemos aquí este ejemplo. Aquí tenemos los dígitos. Aquí la clasificación. Lo hemos hecho de manera desglosada. El elemento costos. 71, la clasificación principal, costos de operaciones de intermediación. 711, que es el rubro, captación de recursos. O sea, es un costo que tiene que ver con la captación de recursos por parte del banco. El subrubro es 71, 10. Se llama igual que el rubro porque este cero no indica que es a la vista, porque los costos no son a la vista ni a plazos, no tiene nada que ver con eso. Sino que este cero indica que no tiene nada, no tiene ningún sentido clasificarlo. El rubro no se tiene por qué clasificar. Por eso lleva cero. Y por eso se llama igual el rubro y el subrubro. Porque no tiene una clasificación determinada. Y 71, 10, 0, 1, que es la cuenta, se llama depósitos. Entonces, este cero, 1, si es correlativo, es la primera cuenta dentro del subrubro de captación de recursos. Se llama depósitos. Entonces, usted observa, aquí son seis dígitos los que se han colocado. Y damos otro ejemplo. Este está dentro de los ingresos. El elemento 6, ingresos. Clasificación principal, 62, ingresos de otras operaciones. 621, que es el rubro, ingresos de otras operaciones. 62, 10, que es el subrubro, ingresos de otras operaciones. Si usted observa, también se llama igual el rubro y el subrubro, porque no tiene ninguna clasificación especial. Y la cuenta, que sería la número 4, 62, 10, 0, 4, la cuenta se llama servicios. Entonces, ahí vemos desglosado desde el nivel del elemento hasta el de la cuenta. Veamos ahora el séptimo y octavo dígito. El séptimo y octavo dígito sirven para representar a las subcuentas. Y al igual que el anterior, pues son números correlativos. Indican número de orden y no tanto clasificación. Veamos ejemplos. Siempre desglosado. Dentro del elemento gastos, que es este, el 8, tenemos la clasificación principal, que es 81, gastos de operación. Tenemos el rubro, que es 8, 11, gastos de funcionarios empleados. El subrubro, que es 81, 10, solo le agregamos un 0. Se llama igual por lo que acabamos de estar explicando. No tiene ninguna clasificación especial. La cuenta es 81, 10, 0, 1. Se llama indemnizaciones al personal. Y la subcuenta se llama 81, 10, 0, 1, 0, 3. Sería la tercera subcuenta, que se llama por despido. Entonces, este sería el séptimo y octavo dígito. Y llegamos al noveno y décimo dígito. Estos últimos dígitos se utilizan para identificar el tipo de moneda en la cual se realiza la transacción, siempre y cuando sea pertinente y su significado se explica a continuación. Estos últimos dos dígitos son también para clasificar, en este caso, a la subcuenta. Clasifican a la subcuenta dependiendo al tipo de moneda. No siempre el tipo de moneda es relevante en una subcuenta. Por eso es que existen tres clasificaciones, que son el dígito 0, 0. Si el noveno y décimo dígito son 0, significa que no es relevante una moneda específica. Es decir, no hay moneda. No hay moneda específica o no es relevante ponérsela. El 0, 1, que generalmente va a llevar, la subcuenta va a llevar un guión y la sigla ML, que significa moneda local. Antes los catálogos tenían el MN, que era moneda nacional, pero como nosotros carecemos como país de una moneda nacional, tal como lo vimos en la historia de la banca con la integración monetaria, mal llamada integración monetaria, más bien fue una dolarización. Es una moneda local porque aquí la aplicamos, pero no porque sea acuñada y emitida por el Banco Central nuestro. Sabemos que la moneda local es el dólar, que es acuñada, creada, diseñada y emitida por la Reserva Federal de Estados Unidos. Y 0, 2 es para la moneda extranjera. Si la moneda es extranjera, que no sea el dólar, porque técnicamente el dólar es una moneda extranjera, pero para nosotros es local. Entonces, si son euros, si son rublos, si son lempiras, si son quetzales, entonces sería moneda extranjera el 0. Veamos el ejemplo. Tenemos acá un ejemplo. El 1 es el elemento, que es un activo. El 11, clasificación principal, activos de intermediación. El 111, el rubro, fondos disponibles. 1110, el subrubro, se llama igual porque ahí no tiene nada que ver los plazos con los disponibles. Entonces, 11106, que es la cuenta, depósitos en bancos extranjeros. 1110601 es la subcuenta a la vista. Y 111060101 indica el tipo de moneda que como es 01 es a la vista ML. A la vista ML. Entonces, normalmente la subcuenta no va a ir solita, siempre va a llevar los últimos dos dígitos siempre. O sea que no va a aparecer a la vista, sino que siempre va a aparecer a la vista ML. Así lo vamos a utilizar ya con los últimos dos dígitos. Porque en las partidas lo que vamos a utilizar como base es la cuenta y la subcuenta con tipo de moneda. Es decir, vamos a usar en las partidas seis dígitos primero con la cuenta y diez dígitos con la subcuenta. No va a haber con ocho dígitos, no vamos a trabajar, sino que vamos a trabajar con seis y con diez. Pero eso lo vamos a ver ya cuando veamos las partidas. Y esto se resume en una tablita que les voy a poner ahí, que también va a ir en el PDF. O sea, esta presentación en PDF se la voy a subir al Drive y el video a YouTube. Veamos acá, tenemos esta tabla donde está resumido todo lo que hemos visto. La posición, número de dígitos y el significado. Primer dígito, o sea, primera posición. Aquí todo lleva cero porque no es relevante ponerle un número específico. Pero usted sabe que el primer dígito es el elemento, el segundo dígito indica la clasificación principal, el tercero indica el rubro, el cuarto indica el subrubro, el quinto y sexto. Y a partir de aquí ya son dobles, ya llevan dos dígitos. Es la cuenta. Séptimo y octavo son las subcuenta. Y el noveno y décimo son el tipo de moneda. Y con eso terminamos esta parte. Muy bien. Les agradezco mucho su atención. Voy a tratar de mandarles hoy mismo por la tarde o la noche el material sobre los cheques que van a investigar. Y la diapositiva también subírselas al Drive. Así es de que les agradezco mucho su atención, jóvenes. No sé si hay algo más que quiera agregar alguien por ahí. Puede hacerlo. Menos insultos. Ajá, ¿estamos bien? Bueno, si estamos bien. Todo bien, Lick. Bueno, gracias. Cuídense. Feliz fin de semana y suerte con las clases de mañana. Gracias, Iwalik. Gracias, Iwalik. Gracias.